Habitantes de la colonia Guayulera denunciaron ser víctimas de contaminación ambiental, ocasionada por la quema de llantas que realizan las ladrilleras. De acuerdo con los testimonios, cerca de las 17 horas de lunes a viernes es cuando la humareda comienza, por lo que tienen que soportar el ardor de ojos y olor a quemado que la llanta emana. Hasta donde sabemos esto está prohibido, pero en los años que tenemos aquí, que es toda la vida, hemos visto que nadie hace caso, dijo una de las vecinas de la calle Antonio Rosales. De acuerdo con el Código Penal Federal, la quema de llantas es un delito ambiental, pero también puede ser tratado como una falta administrativa. El artículo 414 del Código Penal Federal, entre otras cosas, detalla que se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de 300 a 3.000 días de multa, al que ilícitamente y sin aplicar las medidas de prevención, realice alguna actividad con sustancias consideradas peligrosas. Para Telezócalo, Teresa Quirós. Gracias. 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 Gracias.